¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema de los saqueos, ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay de paranoia? ¿Qué está ocurriendo en la realidad? Acá te lo vamos a contar posta a posta, porque uno cuando ve lo que pasó ayer en el centro se preocupa y mucho, y después finalmente sucede que no ocurre nada. Y ocurre de todo un poco, perdón, me parece que ocurre de todo un poco. Primero, yo lo escuchaba hace un rato a Castells, que era una actitud muy responsable y toda la historia, dice, nosotros le dimos dicho a la gente, porque nosotros somos los que estamos convocando a la gente, que respetuosamente, sin romper nada, vaya y saque los alimentos que necesita para comer, porque el precio de la carga, bueno, más allá de la irresponsabilidad de un señor que ya está muy, muy grande, pese a lo cual fue precandidato al presidente, me parece que él define lo que eran los viejos saqueos. Es decir, los primeros saqueos que surgieron en la hiperinflación... 89. 89, eran así, es decir, eran a la luz del día o al caer de la tarde, con los locales abiertos, hordas de gente, entre las cuales había familia, chicos, que entraban al supermercado y agarraban con carrito y se iban. Por supuesto que ahí iban yerba, ferne con coca o lo que fuera, pero ese era el tradicional saqueo. Ha cambiado este saqueo desde la actualidad. Ahora, yo sabía que lo veo muy parecido en los saqueos de 2013, casi como con la gente que iba con las camionetas a robar, ¿se acuerdan? Eso no fue un caso, no fueron saqueos por problemas económicos, sino luego de la huelga policial y del acuartelamiento de la policía. Ahora se ven cosas parecidas, porque hay gente como con alguna organización que va, rompe un local y se lleva cosas. He visto una, no solo en Córdoba eso pasa, he visto un video de Mendoza donde unas chicas mostraban la ropa que habían robado de un local. Las cosas extrañas, ¿no? La diferencia con la del 2013, primero que no había policía y después que había a lo mejor 10 organizados que eran los que abrían la puerta y 30 o 40 en la vereda de enfrente que una vez que estaba la puerta 20 entraban. Esos 30 o 40 hoy no están, por suerte, pareciera. Son los que van. En Río Cuarto hubo un desmadre. En Río Cuarto la gente entraba y que pasaba cerca se metía en los locales. Y la voz informa que Denise Abrito, la corresponsal de la voz en Río Cuarto, informa que detuvieron a una mujer que habría manejado... Sí, porque Basaro lo contó hoy a la mañana. Sí, sí, sí. Lo contó hoy a la hora. Está imputada inclusive. A mí me parece que una cuestión, ¿no? Primero, siempre cuando se dan estas circunstancias de conmoción social por una crisis económica y social, se genera también cierta desinformación. En esta actualidad de WhatsApp, por ejemplo, se viralizan un montón de videos de los cuales es muy difícil certificar qué es cierto y qué no lo es. Qué no es cierto, claro. Eso genera muchísima confusión. Me parece que tenemos que contarte a vos, a la audiencia, en el noticiero no tóxico lo que realmente sucedió. Saqueos el fin de semana en Río Cuarto, en Barrio Alverde, en un supermercado muy barato y saqueos... Sí, perdón, te corrijo porque vayamos corrigiendo. Intento. En el muy barato no se llevaron nada. No se llevaron nada. Intento, tenés razón. Intento y saqueo. Lo mismo pasó en Barrio Los Granados. En Barrio Los Granados. Le llegaron de arriba y los engancharon adentro a nueve personas, no se llevaron nada. Es decir, el único que no se llevaron nada. En Barrio Los Granados pasó lo mismo con un minimercado. Con un minimercado, llevaron 20 personas detenidas. Básicamente fueron muchos supermercados chinos. Ayer yo fui a uno y vos veías, las imágenes se habían llevado nada más que gaseosas. ¿Pero a dónde? Sí, gaseosas y cervezas. Se llevaron 60 cajones de cerveza y gaseosas. No era más que eso. 30 personas. En Barrio Los Granados. No, en Barrio Los Sauses. En Barrio Los Sauses. Sí, en Barrio Los Sauses. Porque no pudieron entrar, no pudieron romper el portón principal. Rompieron la puertita que da acceso al depósito. Y se cargaron 60 cajones entre cerveza y gaseosas entre 30 personas. Y en esos videos que se viralizaron, y vos mandaste uno, y ahí vuelvo con el tema de los 30 que están en la vereda enfrente, empiezan a aparecer. Se ve que ya estaban organizados. Claro. En un momento viene un flaco por la mitad de la calle, que se ve que no era del grupo, y uno se cruza y le dice, tomá, andá, andá. Por eso, en esa discusión, si están organizados o espontáneos, yo voy al medio. Es una espontaneidad organizada. Siempre en las acciones sociales hay una espontaneidad organizada. Pero me genera alguna duda el hecho de que haya un efecto dominó muy organizado o muy extraño en distintas provincias. Digo, pasó lo de Córdoba y el otro día lo de Buenos Aires. Parece, da la impresión de que hubiera un aviso. Sí, hay muchos efectos contagios. Sí, efectos contagios. Efectos contagios, pero me parece que no hay que quedarse en el efecto contagio porque hay que empezar a ver. Pero también es fuerte el efecto contagio. De todas maneras, chicos, todo esto no pasaría si no estuviéramos viviendo la realidad que estamos viviendo. Mirá, dejame esta metáfora que yo venía pensándola. Si vos estás caminando por una pradera, y en la pradera cada vez los pastos están más secos, el follaje está más seco, más seco. Si pasa alguien con un bidón de nata y un encendedor, es probable que se prenda fuego. Entonces vos no te podés enfocar en la persona que camina con un bidón y un encendedor como lo es sin duda Javier Milei, que dijo que ya tenía el gobierno dispuesto para asumir mañana u hoy, o distintos dirigentes políticos que van sembrando, por supuesto, cierta paranoia y apuestan a la crisis y a que haya una explosión social. Pero vos no te podés enfocar en los incendiarios. Tenés que enfocarte como gobierno en que la pradera no esté seca. Tenés que mejorar... Acá lo que hay que preguntar acá es a quién le conviene este estado de crisis. Y a quién le conviene, Edu, para vos. Y hay que pensarlo. Me parece que hay que ser responsable, porque vos mencionas a quién le conviene y le estás acusando. A un partido político, a una persona, a una organización. Me parece que hay que ser muy juicioso con eso y buscar... En principio, por regla general, le conviene al que no tiene responsabilidades en el gobierno. En principio, en medio inmediato. Pero no sabemos si son solo partidos políticos o dirigentes. No, 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 claro. Hay un factor, chicos. Yo ayer lo hablaba, porque ayer estoy hablando con Marisa Caridi y con Silvia Quevedo, con las dos. Los dos son de barrio de pie, son los que... Dos grupos con dirigentes con trayectoria. Y luego me marcaba, sobre todo Silvia, me marcaba algo que no habíamos tenido en cuenta, que es el nuevo factor ordenador de los barrios, que no existía en los viejos saqueos, que es el narcotráfico. Es decir, el narcotráfico no solamente como el que te vende la droga, sino como factor ordenador de los barrios. Y factor de modificación, yo digo, de descomposición social y cultural en los barrios. Es decir, el narcotráfico ha hecho que muchos pibes que han visto una o dos generaciones de padres, de ancestros que no han laburado, que no han podido, que les ha ido recontra mal, y de repente encuentran en el narcotráfico una salida. Esos pibes tienen otra cabeza, tienen otra cultura, tienen otra forma. Yo coincido más con Eduardo, me parece que esto está fogoneado también. Yo creo que está fogoneado. Y me parece que hay que pensar que a mí, desde mi lectura, a lo mejor no coincido tanto con Edu, hay sectores de la política que su plan político, económico, que quieren ejecutar desde el año que viene, puede ser plausible solo con una explosión social, con una crisis que se profundice, y que por lo tanto el país diga, bueno, vamos a la dolarización, vamos a la militarización de la calle, vamos a una seguridad conducida por Victoria Villarueva. Eso es mi ley. Sí, claro, con el ejército en la calle. Con Victoria Villarueva en la frente. Pero hay otro tema que a mí me preocupa mucho, y que no tiene que ver, que a lo mejor ustedes van a creer que es un tema secundario, y que es el tema legal, y el intento de modificar el ex código de faltas, que ahora se llama código de convivencia. Hace unos años se suspendió, se eliminó la figura de lo que se llamaba merodeo, para evitar los abusos policiales. Y una buena medida, porque la cana vos ibas y por ahí te decía, y este merodeo, porque no te gustaba la cara, porque tenías una cuenta pendiente. Ahora, con esta figura que se pretende incorporar nuevamente, en el caso de que sean tres o más personas, que generen algún estado de sospecha. Con alguna modificación que te dedico a la creencia. Una modificación, pero ojo con esas cosas, porque también estamos vulnerando libertades. No quiero decir que haya que suspenderlas, ni lo mucho menos, y hay que buscar alternativas, pero hay que tener cuidado. Está todo bien, pero de todas maneras me parece, bueno, independientemente, independientemente, esas son decisiones que se toman, pero yo creo que... Hoy lo van a tratar en Córdoba, en la legislatura. Bernie ya fue claro, porque hubo durante la madrugada algunos episodios en Buenos Aires, que Dios quiera que sean solamente eso, por lo que significa la densidad demográfica de la provincia de Buenos Aires, también de la ciudad, pero fundamentalmente del Conurbano, pero bueno, hubo algunos episodios. Y Bernie, que siempre es más directo, dijo, esto es robo empoblado, muchachos, hasta 15 años de prisiones. Es decir, marcándole la cancha, esto es robo empoblado, con chicos en adelante, 15 años de prisiones. Diciendo con Bernie, digamos, y con Gabriela Cerruti, enfocarse en una medida de persecución, que esto es un hecho judicial, policial solamente, es un error del gobierno. Hay una cuestión de crisis social luego de la devaluación. Pero, por supuesto. Pero, a lo de Bernie, la legislatura de Córdoba va a modificar el código de convivencia. Porque van en la misma línea. Van en la misma... O sea, la idea... No, bueno, pero una cosa es poner 15 años en prisión y una cosa es... Es lo que dice, yo no sé si son 15. Ah, perdón, perdón. A lo que voy es al mensaje. Perdón, perdón. Bernie dijo 15 años. A lo que voy es al mensaje. ¿Cuál es el mensaje de la política? La única manera de parar esto, ya. Hay que pararlo, ya. No es decir, pobre gente que tiene hambre. No, no. No, son delincuentes y los delincuentes... De hecho, ayer la instrucción del fiscal de Agado fue laburen tanto a De Aragón como al otro medio inútil con todo el respeto del mundo de Di Santo que no pudo resolver el caso. De mi cuarto. Sí. Es el mismo Di Santo, señora. Es el mismo tipo que hizo cualquiera en la investigación que llegó a... El tema no era Dalmaso, que llegó a que nunca se van a ver y que se dejó presionar por todos los sectores. Bueno, Javier Di Santo es el tipo que está investigando allá porque sigue siendo... Bueno, perdón. Y cierro el concepto. Ayer, Delgado, fue muy claro, tanto con De Aragón acá como con Di Santo allá, diciéndole, muchachos, trabajen la tipificación. Eso va en línea con esto que dijo Bernie durante la madrugada. Esto es robo en Poblado. Hasta 15 años que hizo, muchachos. Mirá lo que dijo Raúl Castell. Yo creo que no hay ninguna conexión entre Bernie y el gobierno. No, no, Raúl. A ver, ¿qué te estoy diciendo? Que la conexión, aunque no la haya, la línea es esa, es paremoslos, cortémoslos en seco, acusándolos de delincuentes. Esa me parece que es la decisión política. Por un lado... Se equivoca. Se equivoca. Claro, por un lado yo creo, es mi análisis, creo, por un lado para decir, esto es una cuestión delictiva, con lo que de alguna manera está bajando el precio de la situación social al pasto seco. Para decir, son un grupo de adolescentes sacados, cooptados por el narcotráfico, que van, con lo cual está sacando un poco el precio, le bajás el precio al pasto seco, porque el pasto seco es responsabilidad tuya que está gobernando, y de paso lo cortás de cuajo. Eso me parece que es para donde va la política respecto a estas cuestiones. El gobierno de Córdoba, en el tema de seguridad, ha fallado, ha fallado y se nota, esto hay un tema que hay que tenerlo en cuenta, ha fallado en inteligencia. Estas cosas surgen de un ratito para el otro. Es lo que yo estaba diciendo. ¿Cuánta guita gastamos en seguridad en Córdoba por año? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta palija no da respuestas sobre ese tema? ¿No está haciendo inteligencia la policía de Córdoba? Mira, para mí no sigo sosteniendo, yo lo decía también. Esas cosas se previenen. Justamente, yo decía, si se han estado comunicando previamente a través del grupo de WhatsApp, a través del Facebook, a través de las redes, claro, evidentemente... La más fácil prevenida. Claro, es muy fácil. Cuando va a hacer... Dice que desde la semana pasada lo estaban viendo. Dice que se están comunicando. Ellos lo que dijeron ayer es que desde la semana pasada estaban en comunicación, incluso con otras provincias, viendo y analizando que esto estaba pasando, que estaban empezando... No puede ser un comentarista de la realidad, el secretario de Subunidad. No, 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 pero más allá de lo que puede ser o no, yo te digo lo que dijo. Me parece. Te digo lo que dijo. ¿Le parece que veamos qué dice la gente? Están llegando un montón de mensajes. Que nos dan la cantidad de opiniones al 351-564-4048. Algunos coinciden con Daniel, otros con Eduardo Bocco, otros con Mónica Revilo, y algunos conmigo, por supuesto. Sí, sí, son todos amigos tuyos. No, todos coinciden con él, porque este es un grupo, es un grupo de WhatsApp de él, y son todos amigos de él. No, mentira. No, no, mentira. Migani, dice, coincide con vos, robaron cervezas y sabe que mi ley está detrás, dice, nos cuenta Cris. ¿Sabés cuántas Cris viví y no salíamos a robar? Quieren el helicóptero, dice Cris. Al 351-564-4048. César dice, las leyes favorecen a los chorros. Ahí estamos viendo el mensaje de César. Miriam Cortés opina que, totalmente de acuerdo con Daniel Migani, la gente no es que tenga hambre, son delincuentes. No, 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 no. De Madrid te apetó. No, de Madrid te apetó. Bueno. A ver, si la gente tiene hambre, tiene hambre. Un 50% pobre en Argentina. O sea, lo que decía, pero me parece que, a ver, lo que decía, lo que decía recién Andrés. El señor Oliva, por favor. El señor Oliva. Ah, bueno. Y digo, no hace falta, el señor Oliva es brillante, pero no hace falta ser muy brillante para darse cuenta de que esta es una realidad, de que el pasto está seco. No estamos caminando por una pradera, no estamos siendo ni Noruega, ni Inamarca, ni Suiza, ni Suecia. Ni lo vamos a hacer, Dani. Ojalá que sí, pero no lo somos. No, no lo vamos a hacer. O sea, estamos viviendo una situación... Chicos, independientemente de quién gobierne, olvidémonos de esto, la realidad que se está viviendo es una realidad jodidísima. Jodidísima. Es decir, el campo está seco. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Como metáfora, ¿no? Como metáfora. El campo está seco. Pero si le echas combustible y obvio. Entonces, bueno, en esa realidad, algo pasó. Se prendió fuego. Seguimos hablando de metáforas. Se prendió fuego son saqueos, robos, lo que sea. Lo que estamos analizando es, se prendió fuego porque la gente, como sugiere Castel, como la vieja usanza, salió a buscar comida en los supermercados. No, 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 no. O porque ha habido... Mirá, tenemos un tuit justamente... Disculpame que te interrumpa, Daniel, pero tenemos el tuit de Raúl Castel. ¿Qué dice? De ámbito financiero que habla de Raúl Castel. Y lo que dice es que reconoció ser uno de los responsables de incentivar los hechos delictivos en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Neuquén. Raúl Castel, que tuvo un gran... Fue muy protagonista del año 2001. Claro. Por el momento independiente, jubilados y desocupados. Pero me parece que se está dando, primero, se está dando una entidad que no la tiene. Sí, totalmente, coincido. Hoy yo creo que Raúl Castel... Bueno, fíjate la cantidad de votos. No tiene desmovilización, no. Sí, pero cuando alguien quiere incendiar una pradera y la pradera está húmeda, no va a prender, no va a prender. El tema no son los incendiarios, porque incendiarios va a haber siempre. El problema del gobierno es que no está dando respuesta a la demanda social. ¿Cuánto hace que hablamos de suma fija? Bueno, acá hay un tema. Estamos enfocando, inclusive todos los medios, este tema desde el punto de vista de la seguridad y no estamos viendo el aspecto social. Es decir, casi no se está viendo el aspecto social. Caemos todos en el lecho policial, quién fue, cómo están y demás. ¿Qué pasa con el tema social? Me paso el chivo, esta noche lo voy a tener a Masey, el ministro de Desarrollo Social, en el programa para preguntarle cuáles son las respuestas. ¿Ustedes no ven esta situación? Tenés tiempo de invitar a los que están en los barrios. Preguntale a ellos. No importa, no, pero yo eso... Con eso tengo algún... Nosotros mañana en crónica matinal vamos a hablar entonces... Está bien, pero vos tenés que... Tiene razón. Está bien, pero tenés que hablar con el Estado, que es el responsable. No, está bien, porque lo que me decía, por ejemplo, Caridi, es que ellos ya advirtieron... Ellos están trabajando, aparte lo admiten, porque me parece que en eso son, al menos he notado que tienen cierta sinceridad en esta coyuntura brava, y tanto Caridi, que son dirigentes políticos también, y que... Son dirigentes políticos. Bueno, pero yo tanto Caridi, como que veo, me decían, nosotros estamos en comunicación permanente con las autoridades municipales. Pero Marisa Caridi no es oficialista, y Silvia Quevedo... No importa, las dos me decían lo mismo, estamos en comunicación permanente, y por ejemplo, me decía Caridi, ya la semana anterior a las elecciones nos dimos cuenta de que estaba bajando el desarrollo social, bajando, significa bajando el nivel de lo que estaban enviando. Se los advertimos a los comederos, y les dijimos, che, ojo al piojo, porque están bajando, no bajen, porque la cosa está complicada, qué sé yo. Se debe haber complicado mucho más la semana pasada, con la devaluación, en el momento de los precios. Ya venía muy complicado. ¿Sabés por qué bajó la ayuda y la colaboración? Y es un tema de pequeñez, de, a ver, un tema político, de defender los votos, y demás, por temor a que la oposición los critique. Egoísmo. No, pero es un egoísmo total, eso, no pensar en lo que la gente necesita. Escuchame, yo... No, responda a mí. No, no, digo, responda a mí. No, no, digo cuál es el tema. Acá me enojo por el tema. Pero antes, no, Rol, Victoria Tolosa Paz no es una funcionaria que funcione, digamos, no funciona mucho, Victoria Tolosa Paz. Pero hay que andar en la calle para ver los comedores, cómo se las ingenian, y a veces no pueden hacerlo, para dar de comer a gente que come únicamente una vez por día. Y eso uno lo ve en la calle andando todos los días. Muchísimas gracias por venir a la mesa, hemos recibido un montón de mensajes. Queremos seguir leyendo tus opiniones al 351-564. ¿Se puede traerlo a nosotros para activar el mensajero, negro? Claro, por supuesto. De eso se trata. Repito el número para que nos escribas 351-564-4048.